bueno señores y hasta que por fin apareció alguien que le pudo decir la verdad en la cara al presidente de la república luis sabinadel y a su gobierno escuchen y presten atención señores esto viene picante pablo yo va el estado y la comunidad internacional no hacen lo que corresponden sobre tema hittiano antes de que empecemos con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias quiero pedirte que te suscribas al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo el defensor del pueblo pablo ulloa afirmó que tanto el estado dominicano como la comunidad internacional no están dando las respuestas necesarias frente a la creciente migración ilegal de nacionales haitianos a república dominicana en una conversación con el equipo de último minuto ulloa se refirió a los actos de corrupción que afectan la frontera facilitando la entrada de migrantes haitianos al país explicó que la presencia de ciudadanos haitianos debe estar regularizada por la ley y recordó que el código de trabajo dominicano establece una proporción de 80 20 es decir que el 80 por ciento de los trabajadores en una empresa debe ser dominicano sin embargo ni el empresario ni el gobierno está cumpliendo con esta normativa ni el sector empresarial ni el gubernamental quieren hacer cumplir el 80 20 en sectores como la construcción la agricultura y ahora el turismo debido al alto nivel de informalidad son los primeros en buscar mano de obra extranjera por tanto el pueblo dominicano no puede sentir que se está cumpliendo con la ley cuando es evidente la porosidad de la frontera causada por el negocio y la corrupción señaló ulloa a continuación le vamos a mostrar a ustedes las declaraciones del defensor del pueblo pablo yo va el cual arremetió en contra del gobierno y de los empresarios pero luego de eso no se vayan porque después le traemos una bomba bomba que acaba de soltar nada más y nada menos que el cobrador roque espaya así que ya ustedes saben vamos a escuchar al defensor del pueblo y luego escuchemos a nada más y nada menos que el cobrador mira las fronteras son siempre permeadas por el crimen organizado tanto desde el punto de vista militar como administrativo la participación o la presencia haitiana en república dominicana tiene que estar avalada por la ley y la ley plantea un término 80 20 pero qué pasa ni el empresariado y el sector gubernamental quieren hacer cumplir el 80 20 tuve sectores como la construcción la parte agrícola y ahora la parte turística por el alto nivel de informalidad que son los primeros que andan buscando la mano de obra por lo tanto no se puede sentir el pueblo dominicano que se está cumpliendo con la ley cuando tú estás consciente justamente de la porosidad de la frontera por el negocio la corrupción que existe y al mismo tiempo lo interno tú sabes muy bien que la cantidad de haitianos que existen no es la que dice el censo no es la que dice las cifras oficiales y ahí se da la otra corrupción cuáles son los permisos que se entregan en el ministerio interior y policía cuáles son los permisos que se entregan en migración cuál es la cantidad de dinero que manejan la policía nacional cuando hace requisas migratorias sin corresponderle esos son actos de corrupción es el amigo corrupción que el defensor del pueblo siempre ha criticado que seguimos permitiendo porque la policía nacional de que está haciendo requisas para los haitianos para buscársela a las seis de la mañana eso no le corresponde entonces es parte de la crítica y es parte de lo que yo significo como la micro corrupción que es lo que realmente ataca pero cuando le cobran los cinco mil pesos un mes después nunca lo agarran porque porque ellos tienen los mecanismos de cómo decir que pagaron la coima que pagaron justamente ese dinero entonces fíjate que el eje no solamente el administrativo o el militar que cogió dinero en la frontera son 14 puntos de chequeo de este puerto príncipe aquí que hay que pasar pero aquí a lo interno también tienen los mecanismos para poder sacar los permisos laborales para poder sacar los permisos migratorios para poder sacar los permisos y al mismo tiempo circular entonces el estado no está haciendo lo que le corresponde pero la comunidad internacional tampoco lo está haciendo porque al fin y al cabo el problema de itino dominicano el impacto en el servicio de salud de nosotros es un 37% y el impacto que está teniendo en la parte educativa con los costos nosotros hemos resuelto casi 40 cupos de dominicanos que han correspondido que tienen que ser justamente como como tal dice la ley entonces ahí entra el debate cuál es la presencia real y efectivamente de los haitianos en república dominicana y cuál es la respuesta que le estamos dando eso va a implicar un diálogo nacional y esa parte nosotros tampoco lo queremos ver nosotros queremos tener la misma agenda de hace 50 años en 2024 en ese sentido para que estemos claros con nosotros se va a acabar la fiesta en américa latina la idea de cambiar el sistema político no ha sido bien vista por países como los nuestros que han preservado la democracia hemos preservado pese a todo lo que usted dice coincida o no tenemos democracia claro que sí la democracia que nuestro niño no tiene educación que nuestro ciudadano no tiene salud en los hospitales eso es democracia una democracia que no pone pan en la mesa donde un ciudadano enfermo tiene dos caminos o busca 100 mil pesos o se muere a la puerta de un centro de salud entonces usted plantea una venezuela una bolivia una cuba no yo plantea un singapur no yo plantea un singapur caorquemos lo corrupto caorquemos lo corrupto yo plantea un taiwán yo plantea un corea del sur donde yo viví el que robaba al lazo y el que hablaba más del presidente también no si decía la verdad oye es que la verdad oye la verdad no ofende hermano si tú me dices cobrador yo te felicito porque estás siendo honesto porque la verdad yo me debería ofender yo me debería ofender si tú me dices oye pero tú eres un hippie tú tienes un pedo extraordinario tú pareces un rockero porque yo asumiría como son las arcasmas o sea que no es un copipelón es un cobarde y es la peor amenaza que tiene nuestro país por la gente son los miedos de Luis Abinadel porque está guiado por los miedos y por los temores más sin embargo yo creo para terminar se viene mi parte y darle espacio a usted yo creo que Luis Abinadel ha sido el presidente que ha enfrentado los paradigmas de la política ¿cuál? vamos a empezar desde ahora hacia atrás por ejemplo ningún presidente se había presentado a un debate presidencial él fue pero cuando eso fue debate eso fue una conversación entre socios hay un poco muy cómodo de ir con socios usted fue invitado a otro segundo debate que era de partidos minoritarios lamentablemente se dividió de esa manera partidos minoritarios, partidos mayoritarios pero bueno a Luis Abinadel ni muerto va a un debate de frente a mí ni muerto ¿usted fue a un debate? por razones estratégicas una de ellas es todas las personas que van a participar ahí con diferentes matices pero son gente con la que coincidimos en su gran mayoría deberíamos utilizar tiempo, energía, recursos y medios para atacar o enfrentar gente con la que coincidimos en 90% sin embargo doctor hablando de partidos políticos usted en esta manera no tiene partido eso fue una conversación entre socios y cómplices Luis Abinadel es el jefe político de Leonel Fernández y de Danilo Medina me gusta esa óptica suya no, pero que sea la realidad te la demuestro 45 municipios donde unidos PLD y fútbol ganaban en los 45 fueron separados mera casualidad coincidencia pura sin embargo a quien yo conozco bien y la última vez que lo oigo 10 minutos y al final yo le dije a medianoche presidente usted tiene que descansar yo por favor si no amanecía hablando sandeces yo le iba a preguntar que si no se había hablado con él pero siendo presidente de la república si, si claro que si pero eso es lo que hable de él porque ahí ese muchacho tiene la inteligencia que tiene un niño de 12 años con déficit le está diciendo que tiene déficit de un lógic tiene déficit de un lógic pero vean a que a alguien en este país le atribuye inteligencia y capacidad Luis un tipo que ratifica al ministro de obras públicas más corrupto de la historia que es la Inascensión aquí estamos a un kilómetro de la autopista Duarte vamos a hablar de ese proyecto un contrato del 2004 de 1400 millones ejecutado ese contrato en más de un 90% ahora en el 2022 lo llevaron a 16 mil millones administrativamente claro que si porque en el 2004 fue notizado con una tasa de dólares que es ronada que tierno tú eres que tierno tú eres los salarios se han incrementado un 10 mil por ciento de ahí para acá eso es otro tema eso es una oye eso es una fuente de corrupción en fondo y forma pero a ver si el único presidente que ha planteado aumentos para la policía para el sector significativo para el sector privado para los maestros para los médicos mejores condiciones de vida para los servicios del Estado para los servidores públicos señores estamos hablando de un presidente que ha hecho lo posible en solo 4 años que estos son su segundo él ha hecho lo posible por continuar un modelo de corrupción en este país ese presidente que tú defiendes es el que autoriza que las dos plantas de 400 megas en Manzanillo estén exentas de impuestos que deben pagar 5 mil millones de pesos al año de impuestos pero están exentas porque son de llave de él dirigida por el abogado de él Joaquín Guillermo Estrella Rama que es el articulador de ese proyecto ese es el honorable ese es el honorable que permite que la exploración minera en restauración en los canelones también esté exenta de impuestos la única exploración minera en el planeta libre de todo impuesto y lo otorga ese ese que tú defiendes es que quien gobierna nuestro país no es un extraterrestre es un empresario que quebró lo único al ministro como empresario que quebró lo único al ministro como presidente un error histórico él no puede quitarse su pasado los pueblos los pueblos su hermano su primo su amigo y él está ahí para gobernar por sus amigos primos vecinos o para 12 millones de dominicanos que los son hay que los intereses corporativos se superponen a los intereses colectivos no creo que sea no sirve mejor no sirve mejor con Gonzalo en el mente ¿por quién? Gonzalo Gonzalo y Rino andan muy lejos el término es deficiente el penquito si Gonzalo es el penco entonces ¿qué es Luis? el penquito un poco y pelo doctor sin embargo a pesar de todo eso usted en estos momentos no tiene un partido espérate le voy a dar una nada para ver yo le voy a regalar le voy a regalar un millón de pesos al ministro le voy a regalar un millón de pesos al ministro de obra pública si me demanda al ministro usted le va a regalar ¿y qué fue lo que dice el ministro? el más corrupto del historio la circunvalación de Asia Danilo la contrató 800 millones le llegaron a 6 mil 500 millones de pesos ¿y tú sabes el contratista ¿quién fue? ¿tú sabes quién fue? sí, sí ¿quién fue el de la circunvalación del historio? son los tramos 6 kilómetros entre medio pero es que este gobierno es el que más combatido de la corrupción ¿pero cuál corrupción? este gobierno está podrido en corrupción la bandera que este gobierno ha sido de marketing aquí oye el único cambio cubano en el 2020 ¿tú sabes cuál fue? de ladrones antes robaban uno ahora roban otro eso fue el único cambio cubano en este país y con la ñapa de que estos también están como ligaditos al narcotráfico porque llegaron calcomidos por narcotráfico doctor usted no tiene tengo una pregunta ahí en la recámara de Asia usted no tiene sí, sí caliente porque usted no tiene partido en estos momentos usted fue candidato del partido Esperanza Democrática el P de Rafa y Trujillo tenemos entendido que las cosas ahí no terminaron bien no quiero entrar en esos detalles y volver al pasado pero ¿qué va a ser? ahora el doctor Roque Espaya porque usted fue primero el candidato de un partido hubo un problema hay un liro el tema de Yajira Marte que se fue era candidato a vicepresidencial y luego llega al PEP y también con Rafa y Trujillo aparentemente las cosas no terminaron bien ¿qué va a hacer el doctor Roque Espaya ahora para poder ser candidato presidencial y si no volverá a pasar lo que sucedió ahora que estuvo en varios partidos y lamentablemente las cosas no terminaron bien mira nosotros lo que vamos a hacer nuestra ruta política está muy clara yo no soy candidato ni tengo que ser candidato y ojalá no serlo a mí no me interesa eso a mí no me interesa y los 60 mil votos bueno vamos por parte como decía Yajira el destripador no se trata de candidatura se trata de que la patria esté en su momento más crítico en toda su historia y que estamos a punto de perder entonces ¿cuál es nuestra ruta? convertir la simpatía del cobrador en estructuras políticas territoriales el próximo sábado 28 de septiembre a las 3 y 30 de la tarde vamos a presentar al país la primera estructura a nivel de las 32 provincias del país en un acto en Santiago 30 de la tarde están todos invitados donde le vamos a la primera la primera respuesta política al poder a las mafias del poder que tiene un componente político tiene un componente empresarial y tiene un componente comunicacional y a esas mafias hay que cortarle la cabeza para que este país pueda progresar entonces nuestra ruta es política pero en la articulación ciudadana organización territorial porque el pleito que viene va a ser un pleito político a través de la movilización ciudadana las calles de este país van a hablar y se van a encargar de pasar factura y de cobrar a los traidores en la patria hay mismo hay mismo mire yo soy miembro del PLT yo soy miembro del comité central del PLT o sea que tú eres accionista de Blandino si Danilo Medina lo llama porque nosotros tenemos un problema que nosotros tenemos un partido tenemos siglas tenemos un partido de historia pero no tenemos ahora mismo un candidato con la fortaleza que quisieran una figura porque Danilo no puede aspirar si Danilo lo llama a usted doctor y le dice doctor Roca España yo quiero que usted sea candidato presidencial del PLT con la fortaleza la base social que tiene este partido y la fortaleza que tiene su figura como posible candidato presidencial para que podamos tener un proyecto viable ¿cuál sería la respuesta del doctor Roca España si Danilo lo llama doctor yo quiero que usted sea el candidato presidencial del plazo partido ¿qué usted le respondería? que voy a visitarlo con un lazo y dos esposos y llevarlo preso ay Dios mío yo no me junto con vosotros ¿por qué no acertaría ser candidato presidencial de un partido tradicional? oye nuestra alianza es con el pueblo nuestra alianza está motivada por valores de defender esta patria de tener unas fronteras seguras fronteras de hierro mano de acero para enderezar este país que el dinero del pueblo vaya al pueblo son valores los que nos guían no son colores y déjame decirte que una cantidad no pequeña de ese PLD puro guiado por tres cipos de valores está cruzando para que sepa usted fue parte del partido reformista no y fue en un momento no sé colaborador o seguidor de Máquiz Malagro no yo tuve la suerte de la política tradicional no yo tuve la suerte yo tuve la suerte de conocer a Joaquín Balaguer más allá de mi valor específico como ciudadano como una persona común y corriente porque parte del entorno de Joaquín Balaguer en Santiago llámese Anay Muñoz llámese en cierta medida Don Guaruala Iranzo que en paz descanse quien tuve también el placer y la honra de conocer y tratar fueron presentándome introduciéndome con la idea de irme mercadeando ante el presidente para que yo asumiera candidaturas en Santiago específicamente la senadoría del año 98 y yo cuando me percaté todo lo que hice me fui para Brasil a mi no me interesan las candidaturas a mi no me interesan ahora si para prestar un servicio a la patria hay que asumir en una posición yo estoy listo la que fuere puede ser la de bajar una calle y ahí me dicen obrador pero y cuando tú vas a bajar vas a bajar una calle hermano cuanto más simple y básica es la tarea conforma tu capacidad más honorable es tu hacerlo porque si tú eres un cirujano y curas un paciente de una gripe y te dedicas a curarlo eso es mucho más maritorio que la tuve 33 años según consejo si suelta suelta eso oye que lo que pasa yo no fui parte del gobierno déjame decir yo llegué al PLD en el 2020 ya cuando iba a perder las elecciones yo no fui parte del gobierno pero yo no te voy a decir dicen lo que saben de política y yo no estoy en ese grupo obviamente dicen que una propuesta política tiene posibilidad electoral en la medida en que encarna valores que se convierte en una caja de sentido de aspiraciones de una parte importante de la sociedad tú crees que en el 20 ganó el magnetismo la inteligencia y las luces de Abinadell no yo voté por Abinadell en el 2020 porque yo entendí que nada podía ser peor que lo que estaba y que no era posible que fueran más ladrones que lo que estaba y resulta que me equivoqué tú sabes por qué le di duro al PLD porque denunció la mascarilla en el 95 la estaban comprando 9 dólares 50 el 12 de abril del 2020 y luego fue la respuesta el poder cobrador hay 400 millones que no se adjudicaron en esa licitación y se lo vamos a comprar a ustedes y si yo digo el 1% de lo que les respondí si eran años es un sistema podido y el sistema está roto está podido entonces muchachos de tu edad te voy a hablar como empresario exitoso que fui durante 30 años no compre una acción en esa empresa que esa empresa va en una línea contraria a lo que el mercado anda buscando y déjame decirte el PLD fue la mejor obra política que se ha construido en la República Dominicana el concepto la estructura la filosofía de Bush fue una cosa espectacular pero tú sabes que faltó ahí para que eso funcionara un tipo como yo el primero que robara oye fuera y lo montara un camión de hazlo no estará ido a llegar a preso tranquen ese sinvergüenza que está traicionando el legado y la historia de Bush si hubiesen hecho eso ahí duran 100 años bueno ya para entrar al final de la entrevista John está presito por favor para ir por mirando lo que me preocupa la situación de la República Dominicana medioambientalmente hablando nuestro país está lleno de minas ahora mismo se encuentra un yacimiento en en de 2.8 kilómetros en oro y un kilómetro algo ancho y esto se puede no se quedan sin nada la mina cerró Falcón los empleados están sin matuta ni confusión pero también tenemos sedimentos en todo lo largo y ancho de los ríos de la República Dominicana que debemos hacer para pedir restaurar los ríos y el aprovechamiento de las minas que es un pueblo minero como hemos sido no muerto para que no volvamos otra vez a caer en la debaquia y en la amenaza del cierre de todo comercio que tenemos el día mira es que todo comienza desde arriba la pirámide total del gobierno tiene rutas rumbo dependiendo de lo que sale del despacho presidencial tú este gobierno lo estás cayendo a pedazos aquí nadie respeta a nadie ni funcionarios ni a nadie ni siquiera respetan al presidente cada quien tiene su propia agenda entonces lo que tiene que haber un gobierno es aquí existir un gobierno de verdad tú sabes una de las primeras medidas que yo tomaría una veda medioambiental total por 18 meses y una revaluación de todas las concesiones otorgadas para estar seguro que son amigables con el medioambiente pero no la tragedia que tenemos una presa de cola ahí en Cotuí que eso es de nosotros y esa vena dura 50 eso es para la eternidad esa presa de cola y sus consecuencias tú sabías que si se rompen las aguas llegarían en menos de 3 horas hasta Sabana contaminada en menos de 3 horas está sedimentado y pero ¿qué quieren hacer ahora los romeros en Sabana de la Maguá también hacerlo lo mismo darnos la bendición de que van a ganar 6.000 empleos pero el Leónel Fernández es sinvergüenza ¿qué es otro que tiene que ser para eso? Leónel Fernández otro traidor a este país eso es un traidor eso es un traidor eso es un traidor sí, sí aquí pero vean acá ese es el líder de ese señor tú eres un hombre pensante además eres descabellado igual que yo ¿qué tú haces siguiendo una rata corrupta? una rata corrupta tú sabes no, pero oye y le pido excusa a las ratas por la comparación pero te voy a dar un dato pero claro que te he invitado tengo 54 años invítame todos están formalmente invitados incluyendo Aragonés cuando tendrán que cobran el terreno pero oye óyeme este dato porque señor lo importante es el país esto es un barco donde todos estamos montados oye oigan lo que es la política dominicana el 4 de septiembre del 2004 leonel fernando otorga un poder para que se vendan 495.000 metros de tierra la avenida España hay contado para el aeropuerto no está en la cuadra a cambio de 39 millones de dólares en obras obras que 20 años después no están hechas ninguna pero la tierra de ellos está en nombre de ellos ¿quiénes eran los dueños de esa empresa? Juan Bichini Osvaldo Oyer Villalón y Lisandro Macarrulla ¿qué pasa en el 2020? que Lisandro Macarrulla es el jefe de campaña de Luis Abinader a quien yo llevé a la justicia y Osvaldo Oyer Villalón el socio en esos terrenos de Macarrulla era el jefe general de finanzas de Gonzalo Castillo no importaba cuál de los dos muérganos ganara el ministro de la presidencia iba a ser un empleado de la misma familia esa es el único poder es Dios y el pueblo si nos unimos todo lo demás es poesía ¿tú crees que eso es posible entregar 495.000 metros de tierra? ¿pero tú sabes que se derivó de eso? del mismo leonelito ese lo meto yo al 15 de Aswa y a 40 grados Celsius junto con Luis Abel y Danilo en la misma cena que se derritan ahí porque aquí las cárceles son exclusivas para los pobres aquí hay 25.000 presos y el 80% son preventivos aquí tú te robas 5.000 millones y tú sabes qué dice el sistema arresto domiciliario en una villa en la romana de 5 millones de dólares con un yate el preso y un entrenador personal oye y un chef privado señor salmón de novedas con el caparra de Italia ese es el castigo el tigre que se roba en los cuartos de pueblo ahora si tú te robas un racismo de plátano tránquenlo si te robas un pollo tránquenlo entonces aquí las cárceles son exclusivas para los pobres y ese modelo no es sostenible entonces en términos medioambientales para que tú te claro yo en eso soy rabiosamente nacionalista la riqueza que está en nuestro suelo tienen dos caminos uno salir de las entrañas de esta tierra para ir a la bóveda del Banco Central como propiedad del pueblo dominicano y en base a esos activos en oro crear una serie de instrumentos financieros en los mercados globales que nos garantice una rentabilidad entre 12 y 15% o dejarlo donde está pero jamás jamás ser entregado el capital extranjero que lo han hecho todos estos políticos de mierda de todos estos partidos para que estemos claros y abajo igual tú sabes yo le diría para que para que te quede claro a barrigol tú le diría ven siéntate aquí papa medioambientalmente la mina no puede continuar recuperando nosotros somos cumplidores de los estándares internacionales mira los indicadores tuyos dicen que no puede seguir recuperando tenemos dos caminos el oro vuelve a la tierra el pueblo dominicano usted larga de aquí la que tú quieras por razones medioambientales porque no hay gobierno pero que no hay gobierno hermano pero él fue hace un reportaje y lo devolvieron no en el próximo vamos y juntos mira rapidito vamos a hacer dos preguntas en una para hacer una final y ya finalmente de mi parte distinguido lo hemos visto desde siempre con un discurso muy fuerte contra el presidente Luis Abinader sin embargo cuidado ese es bello también sin embargo yo me lo cuento pero cuando vimos está todo ahí pero pero ha tenido siempre un discurso muy fuerte contra el presidente Abinader sin embargo vimos recientemente la visita del secretario de estado de los estados unidos el señor Anthony Blinky que no hizo otra cosa más que elogiar las acciones del presidente Luis Abinader a esto usted le suma el hecho de que una entidad internacional como por ejemplo el Chairman Award for Leadership entregó al presidente Luis Abinader el premio de liderazgo en la región primera vez en la historia un presidente dominicano recibe esta distinción además podemos ver en entidades pero vimos entidades por ejemplo con sede en Londres que han dicho y han revelado de que la corrupción en la República Dominicana ha disminuido bastante incluyendo Estados Unidos el Departamento de Estado la DEA todo el mundo ha elogiado al presidente Luis Abinader por su reducción de la corrupción su lucha contra el narcotráfico y otros temas importantes que tienen que ver con la República Dominicana entonces que hacemos con todas estas entidades en tu lista de elogios a Luis Abinader te faltó el narcodiputado Miguel Gutiérrez en sus declaraciones en la febrilla dijo que el presidente era su amigo de un hombre muy afable y simpático y cercano muy cálido ese elogio tú no lo tienes tú no lo tienes ese elogio el enorme real es que cayó preso en el gobierno de Luis Abinader aquí aquí cayó preso no pero te va a inundar te va a inundar hay por qué 22 22 extraditables porque no lo extraditan van a ser cuando van nunca lo va a extraditar porque si lo extradita él va a ser uno de ellos el acuerdo es que los narcotraficantes son juzgados en Estados Unidos ah ese es el acuerdo o sea que los tribunales de la República de la República no se juzga eso no aclare que ocurre ese hermano tú estás diciendo que no se juzgan narcotraficantes en este país el acuerdo internacional que hay no es ese pero como tú vas a decir eso o sea que los tribunales no se juzgan narcotraficantes tengo cosas que criticar de mi gobierno también porque por ejemplo ¿por qué Quirino fue juzgado en los Estados Unidos y se le dejaron todos sus juzgados y así como porque fue parte de la costa los de Gutiérrez también se lo dejaron entonces todos los de Gutiérrez también se lo dejaron 100 apartamentos no sabemos todavía hasta que no se vuelva para atrás pero evidentemente eso hay que mejorarlo porque le estamos dejándolo bien pero es un largo gobierno lo que hay siempre hemos tenido es un largo gobierno siempre ha estado presente en las cuestiones pero nunca la escala ni el nivel que llegó en la campaña en el 2020 o te tengo que hablar de Yamil Abreu de la Laguna de Azo o de Wander en Miches o de Wander en Miches ninguno cayeron presos aquí fueron a Estados Unidos y de los elogios hasta ya tuvieron también un elogio que hicieron los Estados Unidos al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández que lo condecoraron por su lucha contra el narcotráfico y hoy está condenado a 45 años porque recibió 8 millones 8 millones 5 de dólares en la campaña a los de aquí hay que ponerle varios 5 de dólares finalmente dos cositas finales ya cuando te va el PDD y viene con nosotros pronto Johnny me va a convencer mire necesito un corte y tengo que hacer esta pregunta final rapidito y una que me manda la administradora de la CEIBA central que se salvia de esta entrevista y me dijo tienes que hacerle esta pregunta al cobrador primero sabemos que luego de la campaña electoral lo que usted le llama una campaña de descrédito en su contra todos sabemos como usted le llama a la señora de los sábados lo que ha publicado lo que dijo y todo lo que se ha armado en ese sentido usted no tiene algún temor de que su figura sea altamente afectada por esta campaña de descrédito que usted dice que se ha montado en contra su vida mira yo vivo feliz es un tipo que vivo feliz y duermo maravillosamente bien hoy día hace ya debe ser unos 8 o 10 días que nosotros formalmente notificamos una demanda contra la señora de la cloaca de los sábados entonces yo me voy a dar la oportunidad ante un juez repita eso de la cloaca